No, ya todo, ahora sí está grabando Ya está 3, 2, 1, 2 ¡Eso! ¡Eso lo son! ¡Viviendo el pato vivo! Sigo grabando ahora Paro ahora ¿Qué? Paro Déjalo, grabo en todo Se supone que es más en la hora ¡Arti! ¡Guapo! ¿Vas a caer el dedo? Sí ¡Ah! Grabo los tines ¡Joder! La semana que viene es contra él Igual, vete Mira, salvo ¡Macho! ¡Ascú! Dime Esto lo veo sobre explotación Sí, vamos Te voy a traer a jugar en él, que lo sepas Sí, claro Mira, se queda todo grabado Voy a empezar la troleada, ¿sabes? Por favor Mira, es tele de todo Penifobia, también Dilo cuando está hablando conmigo Terremoto ¡Para qué la grabo ahora! ¡Bravo, bravo, 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 se hace capaz Sigo la bola? ¿Sigo la bola? ¿Eh? No lo sé Sigue donde vean la acción No sé si se puede parar en este punto y punto Supongo que sí, pero no sé cómo ¿Estás grabando desde él o desde el decepto? Desde él ¡Qué culo! Si no me vas a salir corriendo ¡Eh, Ascho! Andrés, ¿te gusta llevar dos cámaras? ¿Eh? ¿Te gusta llevar dos cámaras? No 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 No, ¿por qué tal? Eh... ¡José Luis! ¡Ve para acá un segundín! ¡Ve para acá! No, no puede grabar Quiere que grabe, sigue ahí ¡Joder, tío! ¡No te importan los cámaras que te lo siento! ¡Gracias! ¡Wikers! ¡Wikers! Ah, vale, ah, un plano bajo ¡Dos! ¡Uyú! ¡Sieven! ¡Me cago en mi lado! 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 ¡Que no! ¡Joder! ¡Joder! ¡¡Mira! ¡Guarchao! ¿Me tiene un bañador, Oscar? ¡Un bañador! ¡Eh, Luis! ¡Luis! Es para aquí un momento ¡Miguelito! ¡Chacho, te viste! Actual es el que te calle. Sigue grabando. Estos chicas chau. Es por el cliente del equipo, joder. Que este de brazos bajeros, se cansa. Pues ponte el otro. Estás sobre explotada ya. Cógelo con el otro. Básicamente es follar a medio equipo en el centro. Que cabrón que eres. Que cabrón. Alberto. Es para acá. Joder, ¿para qué venís? Me cago en la puta. Para sujetarla, cabrón. Yo quiero que me manda a mí venís para acá. Desde el fondo de mi corazón, el próximo grito. Es el próximo grito. Desde el corazón. Sigue. 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 3, 2, 1, ya. ¡Páralo, páralo! ¡Plan abajo! ¡Plan abajo! ¡Abajo! ¡Bravo! 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aquí me toco! Vamos a contar Joder, tío Terremoto Terremoto Tsunami Ya, ya, es que no se me botan en la bota Por eso te lo he dicho ¡Almuera! ¡Almuera! ¡Yo estoy más por el fondo! Yo te lo he dicho el de Fran en la bota Lo demás es que desde tu punta no lo puedes decir Pero decirlo Yo he dicho el de Fran porque ha sido el que he dicho ¡José Luis! ¡Ahora lo vas a ver! Mira, Miguelito Dilo Como rima Miguelito con Pobrecito ¡José Luis! ¡Eh, Miguel! ¿Lo quieres grabar? ¿Lo quieres grabar? ¡Hijo de perra! Espérate, hacemos una cosa Lo grabamos y tú echas fotos ¡Vale! Bueno, vamos a grabar Graba para eso ¿Para los sismos? No, para los sismos Podemos contraer la semana que viene ¡José Luis! ¡José Luis! ¡Suscríbete al canal! 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 No se ha enterado ni de coña ¿Qué? Tampoco no he enterado Con el tren en el centro voy a quitar el cuyo de rasgo Yo lo voy a oír ¿Qué es Miki? ¿Cómo vas con la foto? Luis, saluda a la cámara Pase Luis, vamos Terremoto Tres, dos, uno, diez ¡Me cago en Dios! ¡Mucho! ¡Punto! Ay, se me ha olvidado No voy a evitarlo, mierda Estaba ocupado viendo la partida en la cara Es que he visto una vez, pero madre ¿No anda en la jeta? Un polazo brutal ¿Por qué ha puesto en la jeta? Es cierto Y como lo hago otra vez le diré que le pueden dar ¡Salud!